Despapalle No te encuentro parecido con alguno Tienes los ojos del carnicero Y la nariz sin duda del cartero En el altar se parecen labones Pero el color es ese del carbonero Despapalle, despapalle No te encuentro parecido con alguno Despapalle, despapalle No te encuentro parecido con alguno Eso que sí está raro En lo alto se parece aquel chaparro Es que agarró parejo Tu gorrita se parece aquel chapiento Esto es un despapalle Se parece un poquitito a mi compadre Está muy grave el asunto Se parece a todo y todo lo del conjunto ¡Voy a la! ¡Ay qué tristeza, qué desengaño! ¡Mira ese niño, lo encuentro raro! ¡Ay qué tristeza, qué desencanto! ¡Hasta parece que soy marciano! Despapalle, despapalle No te encuentro parecido con alguno Despapalle, despapalle No te encuentro parecido con alguno ¡Esto que sí está raro, en lo alto se parece aquel chaparro! Este agarró parejo Este agarró parejo Con gorrita se parece aquel chaparro Esto es un despapalle Te parece un poquitito a mi compadre Está muy grave el asunto Te parece a todo y todo lo del conjunto Despapalle, despapalle No te encuentro parecido con alguno 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 Despapalle, despapalle No te encuentro parecido con alguno